Hola, soy Leonel Alí Sanoteli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este lunes de literatura vamos a ver la segunda parte del tema vanguardismo. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Como pudimos ver en el anterior video relacionado con este tema, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX surgieron varias situaciones que desembocaron en un cambio de paradigma. Cambio de paradigma que nosotros podemos ejemplificar ciertamente con una serie de vanguardias artísticas que van a, a su vez, a ser la voz de estas situaciones que tuvieron lugar. En esencia, como se mencionaba en el anterior video, tomemos como punto de partida que las vanguardias son estos movimientos artísticos que toman esta palabra de la milicia, es decir, estos grupos del frente que combaten, que son el primer grupo de combate y entonces se toman ese término que, como les explicaba en el anterior video, pues tiene mucho simbolismo, ¿no? Estar hasta el frente, pues son los primeros que combaten, son estos grupos que no siguen, sino que los siguen, etcétera, ¿no? Pero todo este movimiento, también como se mencionaba en el anterior video relacionado con el tema, pues tuvo diferentes factores, como siempre se ha dicho a lo largo de estos videos. Nada viene de la nada. Entonces el vanguardismo tuvo muchos, muchos puntos que fueron la simiente, fueron las bases que ciertamente desembocó en esta, en estas propuestas, estas visiones de la vida. Algunos de estos puntos o algunos de estas características o puntos detonantes para estos movimientos fueron, por un lado, el progreso tecnológico. El progreso tecnológico va a ser uno de los aspectos fundamentales y algunos de los temas recurrentes incluso de las vanguardias artísticas. Otro punto u otro factor importante que nosotros tenemos que considerar son las crisis sociales, es decir, crisis sociales que se podían ver de manera particular en cada país o bien crisis sociales que desembocaron en revueltas mayores. El ejemplo más claro de ello es la Primera Guerra Mundial. Entonces la Primera Guerra Mundial justamente nos viene a evidenciar ya desde la perspectiva histórica toda, toda esta serie de crisis sociales que tuvieron lugar en diferentes puntos de nuestro planeta. Otro, otra, otro factor son ciertamente, ¿no? Las crisis sociales desembocaron en guerras constantes, guerras civiles o incluso, como les comentaba hace unos segundos, la Primera Guerra Mundial, es decir, donde ya todo se desemboca ya en una revuelta ya de mayor medida, es decir, una revuelta mayúscula, ¿correcto? Y por último, pues como era de esperarse, ¿no? Si estamos envueltos en una crisis social que se ve reflejada en revueltas, en guerras, ya sea civiles o mundiales, pues obviamente se va a generar un, un entorno, un sentimiento de vacío, de soledad y de incomprensión, ¿no? No comprender lo que está ocurriendo, lo que está teniendo lugar, ya sea en nuestra propia vida, en el microcosmos, por decirlo así, o incluso en el macrocosmos, ¿no? Leer las noticias, salir a la calle, observar y ver todas estas, estas crisis, ¿no? Sociales, políticas, económicas, obviamente el progreso tecnológico, pues generaba incertidumbre. Hoy en día sigue generando incertidumbre que si los avances tecnológicos nos van a llevar a qué, a que ya no se use la mano de obra humana, que eso genera, pues, salarios, etcétera. Entonces, todas esas inquietudes, todas esas situaciones, entonces, obviamente desembocaron en una, en este sentimiento de vacío. Entonces, ahí tenemos esos aspectos. Veíamos también en, en el anterior video, que pues todo ese desencanto obviamente se tenía que ver reflejado en el arte. Entonces, principalmente nosotros expusimos obras de pictográficas, ¿no? Es decir, de, 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 del arte pictográfico, ¿no? No nos enfocamos tanto en la literatura. El propósito de este video, ahora sí, es ver las vanguardias en, en su relación con la literatura, o viendo la literatura ya como una expresión particularmente inmersa en las vanguardias. Entonces, en esencia, sin importar qué tipo de, de qué tipo de arte estemos hablando, incluso les mencionaba el cine, etcétera, en el anterior, en el, en el primer video del vanguardismo, sin importar el, el arte al que nos estemos refiriendo, tenemos que partir del hecho de que las vanguardias veían en esta, en el arte una nueva oportunidad, una nueva posibilidad o la posibilidad que siempre ha existido de expresar todo eso que se estaba viviendo. Pero lo que cambia es la forma. El fondo era esto. Entonces, el fondo del arte, como lo hemos visto también en anteriores videos en este canal, es darle la voz a Luviera, darle la voz a las posibilidades, reflejar la realidad a través de ciertos recursos que nos brinda el arte. En este caso, pues el arte literario. Pero lo que no, lo que sí cambió en la época de, de las épocas del surgimiento de las vanguardias es la forma, correcto? Es decir, como yo les comentaba en el anterior video relacionado con el vanguardismo, es decir, los artistas ya no veían en la, en la denominada forma clásica o forma tradicional, ya no veían el canal, el medio idóneo para poder expresarse como ellos querían expresarse o expresar lo que ellos querían expresarlo, no? Entonces esta situación, este, este desencanto incluso de la tradición artística desemboca en, en, en propuestas, no? Por eso de ahí también la vanguardia, no? ¿Contra qué luchaban? Pues luchaban contra infinidad de cosas. Desde la perspectiva artística también luchaban con las formas de expresarse. Entonces la forma clásica o tradicional ya no era un vehículo, el vehículo ideal para poder desarrollar el mensaje que querían. Entonces recurren a las propuestas reflejadas en los manifiestos y demás, donde el fondo y la forma se entremezclan, no? Como siempre ha ocurrido, pero ya el fondo seguía siendo el mismo, vertir un mensaje, expresarte, darle la voz al hubiera, las posibilidades, reflejar la realidad, una perspectiva, etcétera. Pero la forma es la que va a cambiar. Entonces, ¿cuál es la característica esencial del arte vanguardista en sus inicios? Pues obviamente eran obras aparentemente desarticuladas, es decir, ya no buscaban la, la perfección como se, se denominaba, no? Con la, con el arte clásico tradicional, no? Hablando de la pintura, no? Como lo pudimos ver en el anterior video, no? Ya las obras ya jugaban con los colores, incluso con el acomodo de los objetos, etcétera. Pero de todos modos, en el fondo estaba ahí el espíritu del mensaje, de la necesidad de querer expresar algo y que el, el rompimiento de la forma, el rompimiento de la escuela, a su vez fuera un mensaje, no solamente el mensaje que se refiere, sino que a su vez la forma tuviera este rol de ser un, un, un vehículo, un canal de evidenciar la necesidad de querer expresar algo. Obviamente, como les decía, es difícil a veces criticar, analizar obras vanguardistas, porque a veces son muy íntimas, pero entonces por eso cambia este rol y entonces ya la, el criterio que nosotros tenemos que considerar frente a obras vanguardistas es más de nosotros, es, 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 incluso es un rompimiento de ese paradigma. Nosotros, como hemos también visto en anteriores videos en este canal, cuando hablamos de cómo analizar textos literarios y demás que se puede aplicar a cualquier otro arte, la música, la pintura, la escultura, el cine, etcétera, la regla es básica. Enfócate en el texto, el texto es el que te tiene que dar o el arte, la obra es la que te tiene que dar el parámetro para analizar, pero muchas veces en la, en las obras vanguardistas es todo lo contrario, es, ¿qué es lo que siente? O sea, tu interpretación en realidad no está siendo la interpretación de la obra, sino de ti frente a la obra. Entonces, obviamente también eso cambia el paradigma. O sea, había habido revoluciones artísticas, cuando en algún momento hablemos del barroco y que tal vez comentemos algunas obras también pictográficas, era también el rompimiento de la perspectiva. No dejaban de seguir una tradición, la tradición clásica y demás, pero había ciertos rompimientos que también generaron convulsión. En el, en las vanguardias, esta convulsión, este cambio de paradigma es más radical, por decirlo así, porque muestra de ello es que la interpretación de muchas obras, de estas corrientes o de estas propuestas, hablan más de uno como espectador que de la obra y del artista. El ejemplo, yo se los ponía en relación con el surrealismo, que en unos minutos ya hablaré de la literatura surrealista, que muchas veces es reflejo más de uno, cómo interpreta uno esos símbolos que eran muy íntimos del artista, pero el artista al escribirlos, pues hablaba desde él, desde su simbolismo, pero sin referirlo, con la intención de que el espectador, el lector o el escucha, en el caso de la literatura, se reflejara. Entonces su interpretación va a ser más personal que objetiva. Entonces ahí está un elemento fundamental. Entonces esta cualidad de ser obras aparentemente desarticuladas, en realidad es como de, pues es un juego de rompecabezas. Tiene una intención. O sea, estas obras aparentemente desarticuladas también son un reflejo de la realidad. O sea, la existencia, la vida cotidiana, pues ya no está ordenada así de manera perfecta, ¿no? La, la, el ideal del acomodo y demás, no. O sea, la misma vida es revuelta, ¿no? Incluso recordando lo que vamos a ver décadas después, y que ya lo tratamos también en algunos de estos videos, pues lo del existencialismo, ¿no? De, pues el absurdo, que todo sea difícil de poder desenmarañar. O sea, todo está enmarañado y pues cómo, cómo lo, cómo lo desgloso, cómo lo explico. Entonces precisamente esto que veíamos nosotros que tuvo el boom a mitad del siglo XX, pues tuvo sus orígenes precisamente también en el vanguardismo, ¿no? Porque estas crisis sociales, estas guerras constantes, este sentimiento de vacío que era producto de todo este entorno, de todo este contexto, pues obviamente se tenía que ver reflejado en el arte. Y qué mejor que alguna de las propuestas que nos da, nos, nos hicieron y todavía siguen teniendo resonancia hoy en día, las vanguardias. Entonces nosotros podríamos definir, un poco sintetizando lo que veíamos en el anterior video también, que las vanguardias es una libertad de creación. Es decir, ya no es apegarte a la escuela y demás. No significa que era, como les decía también a su vez, los vanguardistas nos enseñaron a su vez, de manera directa, implícita, a ser buenos rebeldes. Es decir, para ser rebelde tú tienes que dominar, conocer a la perfección lo que quieres revolucionar, lo que quieres cambiar. Que no solamente sea un capricho y tú le evidencies a las personas que están todavía arraigadas, apegadas, casadas, con ese régimen, con ese criterio que tú quieres revolucionar. La mejor forma de demostrarle a esas personas que lo tuyo no es una rabieta, sino que es una propuesta, una nueva versión de lo que está teniendo lugar o lo que quieres que tenga lugar, es dominar eso, conocerlo a la perfección. Entonces, como les comentaba, muchos de los artistas vanguardistas, en sus inicios, dominaban la técnica clásica o tradicional. Pero ellos, a partir de ese conocimiento, tuvieron el argumento consolidado de decir, estas artes, estas formas, estos estilos que yo conozco, no me sirven para expresar lo que necesito. Por lo tanto, yo tengo que generar unas nuevas técnicas, tengo que generar unas nuevas formas de expresión, porque estas no me sirven a mí. No significa que yo las demerite sin conocerlas. Las demerito porque las conozco. Entonces, como les digo, los vanguardistas, desde esa perspectiva, aportan algo incluso a la toma de conciencia de las situaciones. Es decir, si yo quiero cambiar algo, primero lo tengo que conocer. Entonces, esta libertad de creación surge producto también del conocimiento de lo que existía. Ese es un factor importantísimo que tenemos que considerar, porque muchas veces se piensa que el arte vanguardista, y muchas veces cae también porque artistas actuales toman esa postura de decir, no, a mí no me importa el arte clásico, a mí me importa lo, a mí me importa expresar, a mí no me importa nada. Y dices, ¡error! Primero tendrías que conocer, tardarte el tiempo de conocer las formas de expresión antes que la tuya, porque tal vez tú coincides con una y en realidad tú no estás aportando nada, o en realidad no tendrías que dedicarle tiempo a querer aportar algo nuevo, porque tal vez una de las técnicas ya existentes te sirven a ti. Entonces, es ese mecanismo que últimamente ha caído por error de algunos artistas que afirman, sin tomar la consideración necesaria, de, no, a mí no me importa el arte clásico, a mí me importa expresarme y no me importa, yo expreso lo que yo quiero como yo quiero y no me importa lo demás. Es un error, es un craso error. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente los originarios de estas tendencias, ellos sí se tomaron el tiempo y la molestia de estudiar las artes clásicas o tradicionales. Y a partir de ese conocimiento, como les decía, y les vuelvo a decir, tuvieron el argumento consolidado de decir, esas artes no me sirven, no son el canal que yo necesito, ni la forma ni el estilo que yo necesito para poder expresar mi realidad. La realidad que reflejan esos artistas clásicos o tradicionales está acorde a las necesidades de su época. Mi época, hablando de finales del 19, principios del 20, mi época necesita otra forma de expresión, otra forma de estilo, otra técnica de expresión. Y entonces aquí está mi propuesta. Y entonces comienzan a juntar una serie de artistas que van alimentando esas propuestas. ¿Quién diría que 100 años después, esas propuestas ahora son las técnicas más avaladas, al grado de que lo clásico y lo tradicional sigue siendo usado? Como les decía, también los vanguardistas no buscaban, salvo algunas vanguardias que sí eran muy radicales, pero la mayoría de las vanguardias no pretendían desaparecer las anteriores escuelas. Lo que pretendían ellos es poner esta propuesta que estaba, según ellos, según su perspectiva, ad hoc con sus necesidades y con su tiempo. Ese factor de la libertad de creación es otro elemento fundamental. Y ahora sí, enfocándonos en este tema. Ya vimos como una introducción y un repaso muy general de lo que incluso se trató en el primer video en torno al vanguardismo. Ahora sí, adentrémonos al tema que es lunes de literatura. Entonces tenemos que hablar de literatura. Entonces vamos a hablar de vanguardias y literatura. Y entonces todas estas tendencias, todo este contexto del progreso de la tecnología, las crisis sociales, las guerras constantes, el sentimiento de vacío, de soledad y de incertidumbre o de incomprensión, este carácter de las obras aparentemente desarticuladas, esta libertad de creación que les comentaba, cómo se ve reflejada en la literatura. Entonces, como veíamos también en el anterior video, hay una serie de vanguardias, ¿correcto? Algunas vanguardias se fueron más al enfoque pictográfico, entonces se ven más reflejadas en la pintura. Pero hay otras vanguardias que se ven, ven en el cauce de la literatura el mejor canal, el mejor medio. Y entonces se van a pegar a eso. Entonces, en relación con la literatura, nosotros podríamos decir, de manera muy general, que las vanguardias nosotros las vamos a ver en la lírica, ¿correcto? Es decir, en la poesía. ¿Dónde vamos a ver esta libertad de creación y los grandes aportes y, en consecuencia, las grandes transgresiones a la tradición? Lo vamos a ver en varios aspectos que los artistas suprimen. Ejemplo, suprimen la rima. Algo que estaba tan arraigado, algo que era tan inherente. Hoy en día, hay gente que, producto de que no es tan ávida en la lectura y demás, tú les dices, dime una característica esencial de la poesía y lo primero que tiene es rima. Y dices, esta persona sigue viviendo en el siglo XIX y antes, ¿no? Porque precisamente los vanguardistas, en el ámbito de la lírica, lo primero que suprimen es la rima. Dicen, yo lo que quiero es expresarme. Sí, a partir de versos, no van a romper, porque para que sea lírica tendría que tener versos, aunque ellos mismos generan una nueva, un nuevo subgénero que es la poesía en prosa. Y la poesía en prosa no rima, ¿correcto? Tiene ciertos mecanismos, ciertos recursos, ciertas supresiones de conjunciones y demás nexos, etcétera. Pero no dejan de tener una intención lírica, ¿no? Que obviamente cambia un poco el paradigma, pero no deja de ser lírica, ¿correcto? Pero obviamente, si vamos a hablar nada más de poesía muy así, muy obvio y demás, pues sigue siendo escrita en verso, pero se suprime en la rima, porque lo que va a importar es el mensaje, ¿correcto? Entonces ya no va a importar la estructura, como antes había esta combinación, que lo vamos a ver en futuros videos. Para entender esta transgresión y esta aportación del vanguardismo, tenemos que también hablar de los estilos y las formas tradicionales o clásicas, que eso pues va a ser digno de un video para que se vea precisamente ese contraste y se entienda. Nosotros tenemos que entender la supresión de rima y todo lo que les voy a comentar a continuación en relación con casi 29 siglos de historia. Entonces, para que se entienda y se valore que hoy, tal vez hoy en día, muchos de los poetas que hoy publican escriben ya sin rima, escriben sin signos de puntuación, sin métrica, y eso es reciente. Ese rompimiento de paradigma, ese rompimiento de estilo tuvo lugar a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero antes de eso hubo 29 siglos donde la lírica, la rima, la musicalidad, la métrica, etcétera, los signos de puntuación bien acomodados porque es lo que le daba muchas veces musicalidad, eran aspectos fundamentales para tal arte, es decir, para el arte lírico. Entonces, obviamente por eso también sería meritorio hacer un video donde se vea cuáles son las características generales, hablando del poesía nada más, del carácter lírico, ¿no? Hay que hablar de la rima, del metro, de la musicalidad, los diferentes tipos de estructuras que tenían los poemas, etcétera, ¿no? Pero entonces, hablando específicamente de la lírica vanguardista, pues, suprimen, como les acabo de comentar, estos aspectos, suprimen la rima, suprimen la métrica regular, sigue teniendo tal vez una métrica interna, pero ya no era la métrica obligatoria, el esquema obligatorio. Y por otro lado, otra supresión que hacen los artistas vanguardistas, es la supresión, es suprimir los signos de puntuación. Entonces, escriben, porque justamente era esa necesidad de querer expresarse así rápido, lo que se siente en el momento. Entonces, ya como que se podría decir que no tengo tiempo para estar poniendo puntos, comas, todo eso que hemos visto también en otros videos relacionados con la comunicación, e incluso con los viernes de procedimientos de la importancia de los signos de puntuación. Pues, en esta perspectiva vanguardista era como de, no, yo quiero mostrar mi desesperación y demás, que no hago pausas. Entonces, muchas veces los signos de puntuación no sirven, ¿no? Para cerrar cláusulas, para dar pausas, para separar ideas. Entonces, dices, no, 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 mi desesperación, mi crisis, mi necesidad de expresarme no me deja hacer pausas. Entonces, yo voy a expresar lo que quiero como lo quiero expresar y no voy a estar deteniéndome para poner una coma, un punto y coma, puntos suspensivos, paréntesis. No, 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 yo quiero expresarme y punto. Hay otros que de todos modos iban a usar los signos de puntuación porque su intención, su propuesta artística va por otro lado. Pero ahí está unos puntos y unos elementos esenciales para entender este cambio de paradigma. Tal vez hoy, si nada más lo estamos leyendo desde la perspectiva del siglo XXI, van a decir, pues eso qué, ¿no? Pues eso ya es como nuestro pan nuestro de cada día. Pero pónganse en los zapatos de alguien de finales del siglo XIX y principios del XX, que tenía esta cultura tan arraigada que era la larga tradición de casi más de 29 siglos y que de repente llegue un grupo de artistas y te rompan ese paradigma. Es decir, tal vez algunas personas de mi edad o mayores que yo entienden esos rompimientos de paradigma. Tal vez, no sé, cuando entró el internet ya a la vida cotidiana, las computadoras, los teléfonos inteligentes, todo eso fue un cambio de paradigma para todo y para todos. Tal vez las personas más jóvenes pues no entiendan ese cambio de paradigma porque pues nacieron ya dentro de esa situación que ya se hizo cotidiana. Pero alguien que tal vez todavía escribió en máquina de escribir, de repente sentarte frente a una computadora donde podías corregir sin estar usando el corrector o estar usando esa goma que te la vendían, que la mitad era azul y la mitad era roja y te juraba el papelero que el lado azul borraba hasta la pluma y en consecuencia podía borrar la tinta de la máquina de escribir. Era un cambio de paradigma de puedo corregir aquí mismo, puedo imprimir, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un cambio de paradigma. O tener la computadora, por decirlo así, en un cuadrito pequeño que es como ese, el teléfono inteligente, donde es más computadora que teléfono. A veces lo usamos más como computadora que como teléfono porque ni le hablamos a nadie. Hasta ahí, pero tal vez seguramente hay personas que ni saben usar el modo teléfono de su celular porque le dan más prioridad al aspecto o al servicio de internet. O saber qué es lo que está ocurriendo en un país totalmente alejado al del tuyo en el instante. Eso era impensable hace, no sé, 40, 50 años. Tenías que estar pegado todo el tiempo a la televisión y estar esperando que llegara el, no sé, el telegrama de alguna agencia de noticias internacional para que nos enteráramos de algo que había ocurrido hace dos, tres horas. Y eso ya nos sentíamos realizados de tener esa información a la mano. Ese tipo de situaciones, ese tipo de circunstancias, tal vez nosotros, digo, personas que tengan mi edad o mayores que yo entenderán tal vez esos cambios, esos rompimientos de paradigma o no sé, la modalidad de estudiar a distancia en línea. A mucha gente tal vez le está cambiando la forma de ver la vida. Es un rompimiento tal vez. ¿Cómo sabrán que dentro de 10, 15 o 20 años así ya va a ser la educación? Todos en su casa, frente a una pantalla, en una plataforma que sea el canal de comunicación entre docentes y estudiantes, etcétera. Pero cuando surgió por primera vez era agarrarnos de sorpresa a todos, no saber qué hacer. Pues justamente eso es lo que se vivió hace aproximadamente 100 años con las vanguardias. Había una larga tradición en las escuelas. En las escuelas se enseñaba literatura, arte en general, cualquier tipo de arte. Se enseñaba con estos estándares, con estas formas, con estas estructuras también establecidas porque tenían siglos y siglos de estar ya arraigadas en la cultura general. Y de repente que venga una serie de artistas y revolucione todo esto, obviamente generó un shock. Un shock no solamente en el aspecto cultural en general, sino en la vida cotidiana. Porque incluso las formas de expresión, las formas de representación cambia. Como les digo, nada viene de la nada y el arte es justamente un reflejo de esa realidad. Rompimientos y cambios de paradigma totalmente. Entonces ahí tenemos un ejemplo puntual de algo que se podía vislumbrar de primera mano. Entonces esta supresión de la rima, suprimir la métrica tradicional o regular y suprimir los signos de puntuación en tanto ya sea en la lírica, también en la prosa. Muchas veces escribir así lo que vamos a profundizar y comentar también de la escritura automática. Entonces escribe lo que se te venga a la mente y no tienes tiempo de estar poniendo comas, puntos. No, 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 no. Eso no. Tú escribe lo que lo que se te venga a la mente. Obviamente es un rompimiento total, porque la figura del artista era esta persona dedicada que buscaba las minucias y en el caso de la literatura era buscar las palabras justas, precisas, etcétera. Entonces viene este cambio total que obviamente hoy en día, insisto, tiene repercusión. Pero tenemos que nosotros entonces entender estas aportaciones, estas propuestas desde la lectura de alguien del siglo XIX y del siglo XX. Nosotros lo vamos a valorar porque sigue teniendo resonancia hoy en día. Estas vanguardias no se quedaron solamente como un reflejo de su época, sino transgredieron no solamente a sus contemporáneos, sino incluso la forma ya de leer, ver e interpretar el arte al grado de que hoy en día seguimos teniendo esas perspectivas, esas visiones. ¿Correcto? Entonces vamos ahora sí a aterrizar todo este ámbito, toda esta situación la vamos a aterrizar ahora sí a ejemplos puntuales en la literatura. Vanguardia o vanguardismo y literatura. Es el título de este video. Vamos a ejemplificarlo de manera específica o específica. Explícita es la palabra que estaba buscando. Pues vamos a ver algunos ejemplos. No vamos a ver todas las vanguardias porque si no este video, de por si algunos videos ya han sido bastante extensos, no. El propósito de esto es una muestra representativa para que ustedes, tal vez si se sienten intrigados o interesados o interesadas en este tema, investiguen en otros canales, en otros canales de YouTube o en otras fuentes bibliográficas, otras fuentes informativas. Entonces vamos a hablar primero de la poesía expresionista. ¿Correcto? Es decir, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos del arte expresionista? Tanto en anteriores videos cuando relacionábamos el expresionismo con el existencialismo y esta forma de este desencanto que hablábamos muy característico del existencialismo que fue posterior a la Segunda Guerra Mundial, aunque veíamos y mencionábamos que también tuvo repercusión la Primera Guerra Mundial. Entonces, obviamente, estos finales del siglo XIX, principios del XX, vemos la Primera Guerra Mundial como un momento histórico puntual, pues el expresionismo era muy importante. Entonces, el expresionismo prototípicamente lo vamos a relacionar con Alemania. ¿Correcto? Entonces, el expresionismo alemán, pues es muy melancólico, tiene este sentimiento de vacío que les comentaba, este sentimiento de soledad, de incomprensión, incomprensión tanto de lo que está ocurriendo como incluso incomprensión de su propia existencia. Podríamos hasta incluso decir que este expresionismo por eso está muy, muy cercano y muy relacionado con el existencialismo y esto cuestionarnos la existencia y qué es la existencia y cuál es la razón de vivir todo ese tipo de situaciones. Pues vamos a ver un ejemplo de la poesía expresionista. Estoy buscándolo en mi ejemplar, por eso estoy agachando la cabeza. Vamos a leer un poema breve, nada más como un ejemplo, insisto, si ustedes se sienten intrigados, se sienten intrigadas sobre este tipo de temas, las formas en las que se aproximan a ellos, pues está totalmente la cordial invitación a que profundicen sobre esto, no quedarse solamente con la información que les estoy compartiendo, sino que esto sea el punto de partida tal vez de una larga investigación o de un largo transitar en estas formas de expresión. Vamos a leer un poema del poeta Ernest Standler que ejemplifica de muy buena manera este expresionismo, esta forma melancólica, triste, lúgubre, muy oscura en ese sentido. Incluso lo veíamos en los ejemplos pictográficos, veíamos cómo los colores y demás eran muy intensos, era como tener a flor de piel la situación y obviamente el arte literario no estuvo ajeno a ello y lo expresó de la siguiente manera. Entonces leo este poema que es el poema cuarto, se le intitula poema cuatro porque es un poema de una larga serie de composiciones de este autor, insisto, que se llama Ernest Standler, ¿correcto? Pues les leo este poema cuatro o poema cuarto. Dice, Ardo entonces durante noches para purificarme, y siento enarbolados sobre mi cuerpo el látigo y la vara. Deseo liberarme por completo de mi propio ser, hasta verme vertido en todo el mundo. Deseo con tanto dolor alimentar mi cuerpo que los males del mundo me circunden como las estrellas. En la sangre y martirio del pesar instigado se realiza el amor, se libera el espíritu. Como pueden ver, este poema ejemplifica de muy buena manera esta necesidad de expresar lo que se estaba viviendo, lo que se estaba sintiendo, ¿no? Este estado mental, es la palabra que estaba buscando ciertamente, es este estado de ánimo, ¿correcto? Entonces nosotros podríamos imaginarnos al yo lírico o al yo poético frente a una situación, o sea, analicemos algunos aspectos, ¿no? De este de este poema para entenderlo, ¿no? Ardo entonces durante noches para purificarme. Este ardor, este ardor que puede ser de diferentes, se puede interpretar, otra vez regresamos a lo mismo, la propuesta vanguardista nos da esta posibilidad de intentar ser empáticos con la voz que nos está hablando, la voz que creó el 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 autor, la autora, y querernos identificar esa voz, o a veces es como de, sí, yo entiendo lo que dices, porque yo siento ese mismo ardor, y es ardor de qué? Esa pasión, o sea, podríamos nosotros definir simbólicamente ese ardor como una pasión, pero pasión de qué? Una pasión amorosa carnal, una pasión de justicia, eso es un amor hacia la justicia, hacia la libertad, etcétera. Entonces este, esta situación, ¿no? Siento enarbolado sobre mi cuerpo el látigo y la vara. Entonces, en los primeros versos estamos viendo este, este ambiente doloroso, este ambiente violento, este, este ambiente de, de, ah, qué molestia de estar frente al látigo, ¿no? Y el dolor, lo que simboliza el látigo y la vara, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones, como ven, es lo que caracteriza al arte expresionista. Entonces, este poema ejemplifica de muy buena manera esa, esa necesidad de expresar tal cual como te sientes tu estado de ánimo, al grado que por eso la supresión de puntos, la supresión, en este caso no, en este caso sí, sí tiene puntos y demás, pero nos vamos entonces al mensaje. La necesidad de expresar cómo me siento en este momento, tal vez. Tal vez mañana, en unos minutos, cambie mi estado de ánimo, pero en estos momentos me siento así y quiero hacerlo saber. Entonces, ahí tenemos una propuesta, ¿no? Tenemos una propuesta de la poesía expresionista alemana, ¿no? Que le digo, es la característica, característica puntual alemana, ¿no? El expresionismo nosotros lo relacionamos siempre con Alemania. Obviamente no significa que sea el único, pero el que más trascendió es el expresionismo alemán. Vámonos ahora con la poesía futurista. Si ustedes recuerdan el anterior video, yo les comentaba, ¿no? Que esta, esta vanguardia, que obviamente quería suprimir el pasado, la tradición y todo lo que reflejaba la tradición, porque veían en el pasado el malestar, las crisis sociales, las guerras y demás, para los futuristas era la culpa la tenía el pasado. Las normativas, la moral, las creencias del pasado son las que se ven reflejadas en estas crisis de diferente índole en el presente. Entonces, por eso era hacia el futuro. Veían en las máquinas, en el avance tecnológico, la oportunidad de hacer un cambio en todos los sentidos, pero incluso, como les decía, en muchos de los puntos, el manifiesto futurista, les decía que, si tenían curiosidad, leyeran el punto 9 del manifiesto futurista y veían que, entre varias cosas, justifica, avala, promueve la guerra. A pesar de que en esas épocas estaba viendo muertes y demás, los artistas futuristas veían en la guerra una posibilidad. Obviamente de estos manifiestos y demás, pues agarraron muchos dictadores y demás. No podemos entender a Mussolini sin esta tendencia o esta línea o esta directriz o propuesta del futurismo. Entonces, este tipo de situaciones, pues obviamente podemos tener, como les decía también en el anterior video de vanguardismo, pues como que en algunos puntos sí podemos coincidir en relación con su época, con su momento histórico, pero en otros puntos no. O sea, ese punto 9 del manifiesto futurista, que les vuelvo a hacer la invitación a que lo consulten, para que lo analicen de primera mano, podría causarnos polémica, nos puede causar una impresión, pero, insisto, tenemos que entenderlo desde la perspectiva de la época de los artistas, el cuestionarnos el por qué ellos pensaban eso. Tal vez no coincide con nosotros, pero intentar entenderlo precisamente para poder cuestionarlo, etcétera. Entonces, como les comentaba a su vez, voy por mi ejemplar, esta tendencia anarquista tan radical del futurismo, pues tuvo como su mayor representante a Marinetti, ¿correcto? Entonces nosotros vamos a ver un poema de Marinetti, ciertamente, que va a ejemplificar esta tendencia del futurismo y en primera instancia, cuando escuchemos el poema, pues tal vez no vamos a entender, es un poema que se llama Abrazarte. Y así como de, ¿qué está pasando? Si Marinetti y sus contemporáneos y sus colegas futuristas, pues hablaban de las máquinas, hablaban de la guerra, hablaban de la revolución armada, de suprimir a cierto tipo de personas, etcétera. ¿Cómo hablar de Abrazarte? Y escuchas Abrazarte y cuando escuchan el poema, pero entiéndanlo desde una perspectiva de esta tendencia de culpar al pasado, culpar al pasado de lo que está ocurriendo ahora y la necesidad de revolucionar todo y como que, aquí queda otra vez la reiteración, revolucionarnos y comenzar incluso de nuevo. Entonces este poema, aunque de primera instancia podría sentirse contrario, contrastante con la tendencia y con el manifiesto futurista, si lo analizamos con un poquito más de lupa, podemos entender que entre líneas sigue habiendo este reclamo al pasado y esta necesidad de que no querer seguir viviendo lo que se está viviendo. De ahí la necesidad de crear una nueva forma de vida para que en el futuro no se padezca lo que se está padeciendo hoy. ¿Correcto? Entonces tengan ese contexto para que entiendan este poema. Porque si van a decir, pues es que es un poema muy nostálgico, muy triste. Sí, porque es precisamente eso. Quiero mostrar la tristeza que siento ahorita en el presente y la necesidad de mi movimiento es romper esos esquemas para que en el futuro nadie viva lo que yo estoy viviendo. La típica frase que muchas veces hemos escuchado de padres o algo así de, no quiero que tú vivas lo que yo. Pongamos así un poco, haciendo esta analogía, pongamos este poema en ese tono, por decirlo así. Es un poema triste, un poema con la necesidad de reflejar esa nostalgia precisamente por eso. Porque es un reclamo indirecto de estoy sufriendo esto producto de esa mala aplicación de la tradición, de las vivencias, de las políticas, etcétera. Y estoy sufriendo hoy. Por eso mi movimiento futurista es crear unas nuevas técnicas, unas nuevas formas en todo para que en el futuro nadie tenga que decir lo mismo y nadie tenga que padecer lo mismo que yo. Ahora sí, sin más preámbulo, les leo este poema que se llama Abrazarte de Filippo Tommaso Marinetti. Comienzo. Cuando me dijeron que te habías marchado a donde no se vuelve, lo primero que lamenté fue no haberte abrazado más veces. Muchas más. Muchas más veces. Muchas más. La muerte te llevó y me dejó tan solo. Tan solo. Tan muerto yo también. Es curioso. Cuando se pierde alguien del círculo de poder que nos ata a la vida. Ese redondel donde solo caben cuatro. Ese redondel. Nos atacan reproches. Vanos. Alegrías del teatro. Que es guarida. Para hermanos. Y una pena. Pena que no cabe dentro de uno. Y una pena. Pena que nos ahoga. Es curioso. Cuando tu vida se transforma en antes y después de. Por fuera pareces el mismo. Por dentro te partes en dos. Y una de ellas. Y una de ellas. Se esconde dormida en tu pecho. En tu pecho. Como lecho. Y es para siempre jamás. No va más. En la vida querida. La vida. Qué tristeza no poder envejecer. Contigo. Como pueden ver. El yo lírico nos habla desde la nostalgia. El extrañar. Pero también nos habla desde el dolor que causa la muerte de alguien. Como les digo. Ustedes a la primera instancia pueden decir. Pues ese es un poema muy triste. Muy sentido. Qué tiene que ver con las tendencias y el manifiesto futurista que habla de derrocar al pasado y todo es culpa del pasado y demás. precisamente por eso. O sea. El dolor que siento hoy es por algo que pasó ayer o por algo que pasó ahora. Pero ese suceso de ahora es producto de una larga tradición que se ve reflejada en mi presente. De ahí la necesidad de borrar de tajo el presente y todo lo que desembocó tal presente y cambiar. Ahí está la esencia de ese poema. Como yo les decía. Ver este poema. Sí desde una. Desde la lectura obvia. Que es un yo poético. Es una voz que nos habla desde la nostalgia. Desde el dolor de la pérdida. Pero es esta situación de voltear y decir. Este dolor que siento. No quiero que lo sienta nadie más en el futuro. Por lo tanto vamos a generar mecanismos. Formas. Para que en el futuro. El futuro sea mejor que el presente y en consecuencia que el pasado. Y ya nadie tenga que padecer lo mismo que yo. Entonces ahí está esa esencia del futurismo. Por eso tenemos que entender ese contexto. El mensaje entre líneas. Correcto. Eso es lo que muchas veces hemos hablado en otros videos. Muchas veces el texto dice más en lo que no dice que en lo que dice. Y ese es nuestro trabajo. Entenderlo desde esa perspectiva de si tenemos claro que el futurismo tiene esa tendencia. Entonces tenemos que ver la nostalgia y el dolor no a flor de piel. Sino verlo como una necesidad. Como una crítica. Como un grito desesperado. En este caso del mañana. Es decir. Siento este dolor. Pero este dolor que estoy expresando. Es para que tú. Que estás en el presente. Te pongas a reflexionar. Y luches para que en el mañana. Este dolor que yo siento. Nadie más lo padezca. Ven cómo está entre líneas. Este mensaje incluso hasta revolucionario. De pelea. Sufre ahorita. Siente este dolor. Ver al ser amado muerto. Y arrepentirte de no haberlo abrazado más. Pero sigue combatiendo para que en el mañana nadie padezca eso. Entonces ven cómo está esa lectura. Incluso revolucionaria. Entonces vámonos al siguiente. A la siguiente propuesta. La siguiente relación entre vanguardias y literatura. Y este es uno de los ejemplos que más me gusta. Que es el más atractivo desde mi perspectiva. Esto es. Espero sus comentarios al respecto. Cuando cuando vean esta propuesta. Que son los caligramas. Los caligramas es la perfecta combinación de artes. Por decirlo así. Lo que hoy en día. Hoy. Hoy. Siglo 21. Es tan común escuchar la palabra fusión. No. Es como. Ah. Fusionó. Principalmente lo vemos en la música. Principalmente. Aunque también ya en el arte. Eh. Pictográfico. En la. En la. En las esculturas. Y demás. En los. En el. En. ¿Cómo se podría decir? En las artes que vemos expuestas en la. En los museos. Etcétera. En las famosas instalaciones. Como se llaman. Lo vemos. Hoy. Y es tan recurrente. Es que están escuchando de. Ah. Es una fusión. ¿No? Y mezclaron géneros. ¿No? Mezclaron géneros. Estilos. Hoy en día es muy común. Pero. Aunque ustedes. No. O lo crean. Hace 100 años. A nadie. Se le había ocurrido. Combinar. El arte. Del dibujo. Con la literatura. En caso específico. Con la poesía. Y entonces. Surge. La propuesta. De los. Caligramas. ¿Qué son los caligramas? Como acaban de escuchar. O lo pueden inferir. A partir de lo que les dije. Es un poema. Es una composición. En la cual. Se trata un tema. Y el artista. En este caso. El poeta. Aunque podemos decir artista. Porque ya está mezclando artes. Ya no nada más es poeta. O escritor. Sino también ya comienza a ser también dibujante. Todo lo que está expresando. En palabras. Las líneas. Que conforman la composición lírica. O la composición literaria. En vez de basarse. En el típico. En el típico orden. Horizontal. Normal. Tradicional. Del soporte. En el papel. Comienza a dibujar. Las líneas. Escriturales. Se transforman. En trazos. Del dibujante. Y entonces. Lo que expreso. Sobre lo que estoy hablando. Lo intento. No solamente lo expreso. En palabras. Sino también. En trazos. De dibujo. Entonces. El mayor representante. Y el mejor representante. De los caligramas. En esta época. Del surgimiento. De las vanguardias. Es. Apoliner. Apolinar. O Apoliner. Como se quiera pronunciar. No olviden que. Mis pronunciaciones. Muchas veces. Son muy deficientes. Apoliner. O Apolinar. Es el mayor representante. Uno de los mejores representantes. De los caligramas. Y entonces. Como lo van a ver a continuación. Ahorita. Mientras yo voy a estar leyendo los textos. Ustedes van a ver el caligrama. Y van a ver. Precisamente. Que. Lo que les estoy leyendo. Es el mensaje. Pero. Como les digo. Las líneas. De la composición. A su vez. Se transforman. En trazos. Del dibujo. ¿Correcto? Entonces. Vamos a ver. Tres ejemplos. O sea. Es un mismo caligrama. Pero. En el título. Vamos a ver. Tres. Pero. A su vez. Son tres caligramas. El título. Del caligrama. Es. Corazón. Corona. Y espejo. ¿Correcto? Entonces. Ahí tenemos. Vamos a ver. La imagen. De. Un corazón. Una corona. Y un espejo. ¿Correcto? Entonces. Veamos. Pero. Como les digo. Estos dibujos. A su vez. Nos dan. Un mensaje escritural. Y en consecuencia. Un mensaje. En general. Comencemos. Y observen. Escuchen lo que estoy diciendo. O vayanlo leyendo. Pero a su vez. Vean el arte de. El caligrama. Mi corazón. Es. Una llama. Vuelta del revés. Ahí está. El primer caligrama. Que pueden ver. En la parte superior. Izquierda. Después. Tenemos. La corona. Que dice. Los reyes que mueren. Uno tras otro. Recobran vida. En el corazón. Del poeta. Y por último. Tenemos el relacionado con. El espejo. Y dice este caligrama. Recluido vivo. En este espejo. Soy cual los ángeles. Y no simple reflejo. Como pudieron ver. Aquí está esta perfecta combinación de artes. Excelente combinación. De artes. Por un lado tenemos. La lírica. O incluso podemos hablar de la tradición. De la literatura breve. Las máximas. Los epigramas. Y demás. Que podríamos hablar de esta larga tradición literaria. De lo breve. Que obviamente. Hoy en día. Lo vivimos con las minificciones. Pero bueno. Las minificciones. Es algo. Totalmente ya. Es finales del siglo XX. Principios del XXI. Y entonces. Aquí tenemos esta tradición. Y entonces. Los caligramas. La gran aportación. Estamos hablando de Apoliner. O Apolinar. Pero ahí está esta propuesta. Entonces. De que las líneas escriturales. Se transformen. En trazos. De dibujante. Entonces. Lo mismo que estoy expresando. En palabras. A su vez. Lo puede expresar. En dibujo. Para ver. Eso. Obviamente. Tal vez. Hoy en día. Pues ya no nos llama tanto la atención. Ni nada por el estilo. Pero piensen en el momento. O sea. Cuando alguien. De repente. Compra un libro. Esperando que va a leer poemas. O un mensaje. Específico. Y de repente. Se encuentre con estas composiciones. Y va a haber. Obviamente. Hubo las dos tendencias. ¿No? Alguien que se sorprendió. De. ¡Guau! ¿Por qué a nadie se le había ocurrido hacer eso? Por un lado. O por el otro. Es gente de. No, no, no. La literatura. No, no, no. No podemos mezclar artes. Por favor. ¿No? O sea. Lo escritural es escritural. Y lo. Y lo. El dibujo. La pintura. Es. Son artes diferentes. No las puedes estar mezclando. Pues llegó Apolliner. O Apollinar. Y dijo. Aquí está mi propuesta artística. Los. Caligramas. Entonces. Vamos ahora. A ver otra propuesta. Que les mencionaba también. En el anterior video. Relacionado con las vanguardias. O el vanguardismo. Que es la poesía dadaísta. Nosotros vimos ejemplos. Principalmente. En el anterior video. Imágenes. ¿No? O sea. Lo pictográfico. Y. En ese video. Se me olvidó mencionar. Una palabra clave. Que ahora sí. No se me va a olvidar. Que es. El collage. Si ustedes observaron. Los ejemplos de las pinturas. Dadaístas. Se basan. En recortes. Entonces. Sobreponer imágenes. ¿Correcto? Que es lo que conocemos como el collage. Pero eso insisto. Se vio reflejado en el arte pictográfico. ¿Correcto? Entonces. Las grandes aportaciones. De las artes plásticas. Era eso. Hacer collage. Poner una imagen así. Tan característica. De. No sé. De una pintura muy famosa. De un personaje muy importante. Y de repente. Sobreponerle alguna parte de su cuerpo. O en su cara. Cambiarle la cara. Y poner entonces ya la foto de alguien más. O la imagen de alguien más. Entonces. Eso que conocemos como el collage. Es algo tan característico del dadaísmo. Les mencionaba yo. En relación con el arte literario. Que era esto. De este arte. De querer imular. El balbuceo de los bebés. Que para los dadaístas. Era como. El ejemplo más natural. De vocabulario. De hablar. Entonces es como. Los bebés no tienen este arraigo cultural. Y este status quo. De cómo hablar. Y cómo dirigirse. Y demás. Y ellos. Los balbucean. Y dicen. Dada. Cuando intentan. Cuando comienzan sus primeras. Sus intentos de primeras palabras. Entonces. Es este collage de palabras. ¿No? O sea. Como que. Así como el collage. En el arte. En el arte visual. En el arte pictográfico. En el arte. De este. De esta. De esta línea. Pues eso mismo. Del collage. Aplicado a la literatura. Se ve. Precisamente. ¿No? En este manejo. Sin pensarlo. Tanto. Del vocabulario. Entonces. Nosotros. Precisamente. Vamos a adentrarnos. A ese. Mundo. Ahora sí. Déjenme agarrar. Mi ejemplar. Donde están los. El ejemplo. Del poema. Que les quiero. Mostrar. Que no voy a usar. El ejemplo. Prototípicos. De siempre. Y demás. De los dadaístas. Y demás. Si no vamos a hablar. De una mujer. Una mujer. Que muchas veces. No es tan mencionada. En las antologías. Ni nada. Por el estilo. Pero que. También es. Incursionó. En el dadaísmo. Y es una representante. Muy digna. Y muy importante. De dicha propuesta. Que es. Emi. Hennings. Emi. Hennings. Precisamente. Va a ser. El ejemplo. Que yo quiero mostrarles. De el dadaísmo. Pero insisto. Yo les mostraba. Incluso. Les mencionaba. La semana pasada. De uno de los recursos. Que usan los poetas dadaístas. Que es. Agarrar recortes. De periódicos. De libros. De revistas. Y demás. Y agarrarlos. Al azar las palabras. Pegarlas en una hoja. Y voilà. Y ahí está su collage. Literario. En vez de estar usando ese collage. De imágenes. Y demás. Aquí era un collage. Podríamos decirlo así. Escritural. ¿No? Correcto. Entonces generar. Con un. Con una palabra. Que estuvo. Que fue parte de un mensaje. Y la combinación. De estas palabras. Que fueron. Empleadas en. Otros mensajes. Generar un nuevo mensaje. Correcto. Entonces que también. Hasta podríamos mencionar. Que los pastiches. El tipo de textos de pastiches. También tienen este guiño. Al dadaísmo. ¿No? Porque el pastiche es. Agarrar fragmentos de varios textos. Y crear con ello. Un nuevo texto. Es como un collage. ¿Estamos de acuerdo? Entonces. Tiene esta tendencia. ¿No? Tiene un. Tiene una intención. Artística. Profunda. Pues vamos a leer. Un poema. Como les digo. De esta autora. Amy Higgins. Que se intitula. Después. De cabaret. Correcto. Le doy. Lectura. Me voy a casa. Pronto. Por la mañana. El reloj. Marca las cinco. Ya se hace de día. Pero aún está encendida. La luz. En el hotel. El cabaret. Por fin. Ha cerrado. En una esquina. Niños. Se acurrucan. Ya van al mercado. Las obreras. A la iglesia. Se va en silencio. Y de viejo. Desde la torre. Repican las campanas. Y una puta. Con rizos salvajes. Teambula todavía. Por allí. Trasnochada. Y helada. Amame. De manera pura. Por todos mis pecados. Mira. He estado despierta. Más. De una noche. Como ven. Esta composición. No es la prototípica dadaísta. ¿No? Donde se mezclan palabras. Que no tienen sentido entre sí. Porque lo que se busca es la. Emular. Lo elemental. De la expresión. Etcétera. Pero. Si tiene elementos vanguardistas. Por ejemplo. No se preocupa por la métrica. Por la rima. Obviamente. El estilo literario. No es muy bien definido. Como si se veía en otras corrientes. Como si se ve en otras propuestas artísticas. En este caso. Del ámbito lírico. ¿No? Entonces. Obviamente. Pues. Y por otro lado. Refleja. Una realidad de manera muy cruda. Obviamente. Pues ya había habido una tendencia del realismo. Como que les comentaba también en anteriores videos. Pero. Aquí la crudeza es un poco. Más fuerte. ¿No? Porque obviamente también. Aunque el realismo buscaba. Reflejar tal cual. O sea. Era un reflejo de la realidad. Como lo indicaba su nombre. De la corriente. O de la propuesta artística. Pero también. Obviamente. Tenía límites. Límites de. Qué transgredir. Y qué no transgredir. ¿No? Entonces. Está esta. Esta situación. Entonces. Pero. Ejemplos de. De poesía dadaísta. Un poco más. Prototípica. Es lo que los decía. De este collage. O esto. Esto. Estos pastiches. ¿No? De esta combinación de libros. Y recortes. Y demás. Como les digo. Ustedes mismos. Podrían hacer ese ejercicio. Y hacer su. Su poema dadaísta. ¿No? Agarren recortes de periódicos. De revistas. De libros. Que ya. Que ya no usen. O que hayan tenido un desperfecto. Porque se mojaron. O porque se rompieron. O algo. Recorten palabras. Métanlo en una bolsita. En algún lugar. Y vayan agarrándolos así al azar. Y vayanlos pegando. Ya sea. Pueden pegarlos de manera lineal. Como un texto prototípico. Pueden estar jugando. Combinando hasta el arte dadaísta. Con el caligrama. Y demás. Y automáticamente. Es como. Es el azar. Las palabras surgieron así. Y así. Así se van a reflejar. Y punto. ¿No? Entonces. Ahí está esa. Esa propuesta. De. El dadaísmo. Como les digo. Es esta. Esta. Esta propuesta. De querer. Reflejar. El absurdo. Lo elemental. De la existencia. Etcétera. ¿No? Y por último. Pero como les decía. También en el anterior video. Pero tal vez. El más importante. El que más resonancia tuvo. Es. La vanguardia. Del. Surrealismo. ¿No? En el anterior video. Pues nos enfocamos. ¿No? Principalmente. En la. Insisto. En la pintura. Entonces veíamos. A Salvador Dalí. Principalmente. ¿No? Entonces veíamos. Estas propuestas. De. Entremezclar. Este ámbito. Del simbolismo. ¿No? No olvidemos. Que el surrealismo. Surge. Principalmente. Por esta. Esta entrada. Del psicoanálisis. A la cultura. ¿No? No podemos entender. El surrealismo. Sin. Sigmund Freud. Y su. Y su primera obra. Publicada. O la que tuvo más importancia. Más resonancia. Que es. La interpretación. De los sueños. Entonces. Toda esta teoría. De que. En los sueños. Nosotros. Pues. Tenemos. Nuestras. Nuestras filias. Nuestras fobias. Nuestras pasiones. Nuestros deseos reprimidos. Los reflejamos. En los sueños. Por muy absurdo que sea. Todo tiene una razón de ser. Y entonces. Para poderlo. No sé. Desenmascarar. O lo podemos descubrir. Pues tenemos que reflejarnos. El surrealismo. Es como el ejemplo más claro. De lo que les decía. Que muchas veces. La interpretación. De este tipo de obras. Vanguardistas. Dicen más de nosotros. Que del artista. Y de su obra. ¿No? Obviamente. Ahí está reflejado el artista. Su necesidad. Y demás. Pero muchas veces. Como no está tan claro. No está tan transparente. Como si ocurre. Con el arte. Tradicional. O clásico. Entonces. Nos reflejamos nosotros. Nos proyectamos. Literalmente. Entonces. El surrealismo. Como que va a explotar. Esa situación. Como yo les ponía el ejemplo. ¿No? Tal vez. El agua para mí. Yo estuve. Tal vez de niño. Estuve a punto de ahogarme. Entonces. Para mí. El agua. Simboliza peligro. Muerte. Y demás. Y entonces. Yo veo una obra. Donde hablen de agua. Y yo voy a entrar en shock. Voy a entrar en un ataque de ansiedad. Porque el agua. Para mí. Es peligro. Caso contrario. De otra persona. Que le gusta nadar. Que sus mejores recuerdos. Han sido en agua. Por X o Y circunstancias. De su vida. Entonces. Esta misma obra. Tal vez estamos al lado. Esa persona y yo. Y yo. Que le tengo fobia al agua. Pues cuando veo esa obra. Me entro en pánico. Y la otra persona. Así como de. Tranquilo. Pues es solo agua. Y me lo ratificas. Justamente. El surrealismo. Juega con eso. Entonces. Ahí podemos entrar. Precisamente. En esto. Otro sentido. Otro aspecto. Fundamental. Del surrealismo. Era. Con estas mismas tendencias. Y estas mismas técnicas. Que aplicaba el psicoanálisis. De la hipnosis. Y demás. O los estados alterados. ¿No? Los estados alterados. De conciencia. Que muchos eran por medio de drogas. Etcétera. Pues es la denominada escritura. Automática. Escribe lo que se te vaya ocurriendo. Y tenemos ejemplos. Hasta el mismo Pablo Picasso. Hay un ejemplo muy. Muy puntual. Muy reconocido. Por ser Pablo Picasso. ¿No? El gran representante del cubismo. Etcétera. Pero que también fue parte de. De estas vanguardias. Y no estuvo distante. Del surrealismo. Tiene estos ejercicios. ¿No? De escritura. Automática. Y entonces. Ahí está. ¿No? Que escribe lo primero que se te venga a la mente. ¿No? Es decir. El famoso ejercicio Proust. ¿No? De. Te voy a hacer una pregunta. Y me contestas lo primero que se te venga a la mente. Pues es un poco de estas tendencias. Estas. Estas frases. Que incluso hasta nosotros. Ya cuando no tenemos nada. De tema de conversación. Con esa personita especial. Cuando nos estamos acercando. Aplicamos este denominado. Cuestionario Proust. ¿No? De. De. Hacer una pregunta. Y lo primero que se te venga a la mente. ¿No? Entonces. Quiero conocerte. Y entonces. Porque estas respuestas automáticas. Reflejan automáticamente. Nuestros intereses. Nuestros miedos. Nuestros. Nuestras filias. Nuestras fobias. Nuestras pasiones. Etcétera. Entonces. Esta escritura automática. También. Fue parte. Pero. Yo les mencionaba. A grandes escritores. ¿No? Grandes escritores representantes. Del surrealismo. En esencia. Tenemos a André Bretón. André Bretón. Es como que. El. Autor surrealista. Por. Antonomasia. Entonces. Decimos surrealismo. Y automáticamente. Nosotros tenemos que. En pensar. En el arte escritural. Obviamente. Si pensamos en. En pintura. Pues si podemos ahí. Como ya cuestionarnos. Y decir. Pues tal vez. Salvador Dalí. O Remedios Varo. Etcétera. Como que tenemos. Varias opciones. En el arte. En el arte pictográfico. Pero. En la literatura. La mayoría de las veces. Cuando dicen surrealismo. Automáticamente. Lo que se nos viene a la mente. Es André Bretón. Pero tenemos. Otros escritores. Muestra de ello. Tenemos a. Leonora Carrington. ¿No? Leonora Carrington. Es un muy buen ejemplo. ¿No? Es decir. Tanto André Bretón. André Bretón. Como se podría decir. Es el ejemplo. Prototípico. Vamos a. Justamente. A ver algunos ejemplos. Se pueden ver algunos ejemplos. Investíguen. Sus textos son muchas veces. Muy largos. Y demás. Que hablan del sueño. Y demás situaciones. El Leonora Carrington. Principalmente. Le dio importancia. A la prosa. Para que vean. Que el surrealismo. Uno nada más se enfocó en la lírica. Ahorita me estoy enfocando mucho en la lírica. Porque son textos breves. Y la pretensión es que este video no dure demasiado. Entonces con la lírica. Pues se puede ejemplificar de manera importante. Estas tendencias. Estas propuestas artísticas. Pero por ejemplo. Leonora Carrington. Tiene una serie de cuentos. Que tienen esta tendencia. Esta tendencia del surrealismo. De hablar de los sueños. Hablar de figuras. Que en el mundo real no se entienden. Pero que en el mundo onírico. Todo está permitido. Y que estas figuras a su vez. Reflejan. Representan cosas. De la realidad. Desde la perspectiva. De que está expresando. Pero otra vez regresamos. Pero también de la interpretación. Y de la situación. Del que lo está leyendo. Entonces aquí tenemos. Estas propuestas. Pero. La propuesta que yo. Les voy a leer. Es. Una de. Otro. Autor. Correcto. Que. Me. Obviamente. Cumple con los criterios. Y las situaciones. Inherentes del surrealismo. Que es. Hablar de los sueños. Entonces. Normalmente. Si ustedes ven una composición. De este. Finales del siglo XIX. Principios del XX. Que hable de sueños. Constantemente. Está hablando de. El sueño. Y el mundo. Y el entorno. Sea onírico. Pues automáticamente. La probabilidad. De. De que estemos frente a una composición surrealista. Es. Altísima. Pues. Como les comentaba. No voy a leerles un ejemplo. Ni de André Breton. Ni de Leonora Carrington. Sino un ejemplo. De un. De un escritor. Llamado. Robert. Desnos. Robert. Desnos. Correcto. Y les voy a leer una composición. Una obra. Intitulada. La. Misteriosa. Correcto. Pues. Sin más preámbulo. Le doy. Lectura. A. La. A la. Misteriosa. Y dice. He soñado. Tanto. Contigo. Que pierdes. Tu realidad. Aún es tiempo. De alcanzar. Ese cuerpo. Vivo. Y de besar. En esa boca. El nacimiento. De la voz. Amada. He soñado. Tanto. Contigo. Que mis brazos acostumbrados. De tanto estrechar tu sombra. A cruzarse sobre mi pecho. No se adaptarían al contorno de tu cuerpo. Quizás. Y ante la apariencia real. De lo que me obsesiona. Y me gobierna desde hace días y años. Me convertiría sin duda. En una sombra. En una sombra. O alabanzas sentimentales. He soñado contigo tanto. Que ya no es tiempo sin duda de despertar. Duermo de pie. El cuerpo expuesto a todas las apariencias de la vida. Y del amor. Y tú. La única que hoy cuenta para mí. Has de saber. Que me sería más difícil tocar tu frente. Y tus labios. Que los primeros labios. Y la primera frente. Que llegarán. He soñado tanto contigo. Caminado tanto. Hablado tanto. Me he acostado tantas veces con tu fantasma. Que ya no me queda más. Quizás. Y sin embargo. Que ser fantasma entre los fantasmas. Y cien veces más. Sombra que la sombra. Que se pasea. Y se paseará. Alegremente. Por el reloj de sol. De tu vida. Como pueden ver. Es un poema. Muy transparente. No es nada difícil de interpretar. Pero que. ¿Cuál es la constante? ¿Cuál es el leimotip? El que de nuevo es. El hilo conductor. ¿Cuál es la constante en esta composición? El sueño. El mundo onírico. Obviamente no es la primera composición. Que habla de sueños. Y el acercamiento con el ser amado. En sueños. Pero que obviamente en esta época. Tuvo mayor repercusión. Obviamente el mundo onírico. El mundo de los sueños. Pues lo podemos ver. Desde los clásicos. Con Dante Alighieri. Francisco de Quevedo. Incluso autores anteriores. Al mismo Francisco de Quevedo. Juan Boscan. Etcétera. Ya había una tradición. De hablar del mundo onírico. Del mundo de los sueños. Y demás. Pero no desde esta tendencia. Desde esta propuesta. O el mundo onírico. Ha sido un tema recurrente. En las artes. Pero. El surrealismo. Sobrelleva. Sobrexplota. Lleva a su máximo. Por decirlo así. Este recurso. ¿Correcto? Pues bien. Espero que esta explicación. Ya de la relación. Ya puntual. E inherente. Entre el vanguardismo. Las vanguardias. Y la literatura. Haya sido de su agrado. Pero sobre todo. De su utilidad. Pues bien. Antes de despedirme. Como siempre. Pues no me queda nada más. Que hacerles la cordial invitación. A que. Se suscriban. Al canal. A que lo recomienden. A que hagan sus comentarios. Al respecto. O. Que. Que vanguardias conocían ustedes. En relación con la literatura. Que composiciones conocen ustedes. Del vanguardismo. O bien. Sugerirme. Temas. Todo lo que abone. A este canal. A su vez. Pues. Les hago también la cordial invitación. A seguirme. En mis distintas redes sociales. Dígase. Facebook. Instagram. Y Twitter. En donde también. Lo podemos usar como. Un canal de comunicación. En donde ustedes me digan. Precisamente. Su opinión. Sobre las vanguardias. Su opinión. Sobre el video. Así. A su vez. O a sí mismo. Pues me den. Algunas propuestas de temas. Etcétera. Como les. También les decía. No. Muestra de ello. Es que este tema. De las vanguardias. O el vanguardismo. Pues. Fue una sugerencia. De uno de ustedes. O de varios. De ustedes. Pues ahora sí. Y nada más que agregar. Por el momento. Pues. Ahora sí. No me queda nada más que. Darles las gracias. Por su presencia. Y decirles. Estamos. En comunicación. Hasta. Siempre. Siempre.